Vaya, conténese al señor Sosanto Barrio Ochoa, 30 años de edad, soltero, ocupación jornalero, escolaridad ninguna, con domicilio en la Comunidad Naranjo, de la Hacienda Los Meneses, cuadra 2 kilómetros al norte, carretera San Pablo, de este municipio y jurisdicción del departamento de Montalpa, a la pena principal de 10 y 9 años y 8 meses de prisión, por ser el autodirecto del delito de femicidio en grado de frustración, triplicado en el artículo 9, inciso B de la ley 769, en concordancia con el 28, inciso B del Código Penal, en concurso real con el delito de violencia psicológica, triplicado en el artículo 11, inciso B de la ley 779. Ambos del periodismo, María Margarita García Araujo, de 40 años de edad, soltera, a mi casa.